Música Ha solucionado el tema en menos de un round quizás, porque no ha acabado el round No, no ha acabado el round, quedaban escasos segundos Escasos segundos para terminar el round y bueno, la verdad es que seguramente saldrá fresquito En la semifinal Semifinal que disputará contra uno de los luchadores que van a salir ahora mismo en este momento En este momento saliendo Saliendo del túnel de vestuarios Y en estos momentos cruza las cuerdas del ring Oscar es un gran, grandísimo luchador con una técnica exquisita Vamos a saber cuál es su rival que va a ocupar sitio aquí en la esquina roja Vamos a tener ahora el rival de Oscar García Sufian Bencerrug Está pinaneado por Luis Lloret Sufian Bencerrug cruzando las cuerdas del ring Aplauso para Sufian Bencerrug Saludando a su público Él pelea, es el chico local, pelea en su casa Pero bueno, se enfrenta a Oscar Oscar tiene mucha experiencia Sí, bueno, Oscar García es un luchador con una dilatadísima carrera Lleva muchísimos años luchando, trabajando El luchador multidisciplinara Él lucha en varias disciplinas Él lucha en boxeo Él lucha en kickboxing Él ha luchado en K1 Y por supuesto en Muay Thai Ahora hacía tiempo que no le veíamos en Muay Thai Pero bueno, vamos a ver qué tal se le da y más en este torneo Vamos a pasar a la presentación de Sufian Bencerrug Sufian Bencerrug Chico local Árbitro del combate, el señor Telle Anunciar también al árbitro del combate, el señor Frank Telle Vamos a pasar a hacer, supongo que una vez más, el mini Ram White, el mini White Crew, ¿no? Sí, yo, el mini ritual, porque claro, si tenemos que hacer el ritual entero Todos los peleadores, en todos los momentos Igual supongo que los tenderán, ¿no? Igual en el Campeonato del Mundo Femenino Igual los tiende un poquito ahí más, en la final Posiblemente ahí sí, porque al ser solamente un combate Es posible que lo hagan entero Pero bueno, eso es algo que tiene que decidir la organización de la gala Correcto Vemos a Óscar García, súper concentrado Preparado para esta segunda semifinal Homenaje a Naek Anonton Magnífico torneo Presenta Luis Lloret, evidentemente Sí señor, teníamos razón Han hecho la miniceremonia Al centro del ring A los contrincantes Contrincantes preparados En el centro del ring A punto de A punto de A punto de A punto de De comenzar Primer asalto Este Posiblemente Va a ser Un espectacular combate Entre Óscar García Y Sufian Berthoruk Del International Gym Ya se Desatan Las hostilidades En lo que Interior Óscar García Cambiando de guardia Buen Trabajo Revilla en salto De Óscar García Buena rodilla Réplica Por el parque De Sufian Berthoruk Bien bloqueado Ese low kick Que iba con mala intención De Óscar Buena derecha Derecha Descendente De Óscar La 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 izquierda Del rojo Bien Bien Ha entrado con el codo Ahora mismo Óscar Y Sufian Berthoruk Que quiere De izquierda Del rojo Parece que hay algún problema Con la Protección La protección De codo De Sufian Berthoruk Buen low kick Por parte de Óscar García Buen high kick De izquierda Ahora Óscar García Tocando con sus piernas Un poquito desde lejos Y Sofian Berthoruk Que ha decidido Entrar Y cambiar Ir A buscar Las hostilidades Se quieren dejar De asalto De tanteo Y Sofian Berthoruk Y Sofian Berthoruk Que va a buscar Directamente A Óscar García Óscar se mantiene Frío de momento Esperando Su instante Buen golpe de codo Por parte Buena derecha Por parte de Óscar García Final del primer asalto Final del primer asalto Espectacular Primer asalto De este De esta segunda Semifinal ¿Cómo lo has visto Daniel? Bueno pues he visto Un Sofian muy activo Y Se ha dejado de rollo Se ha ido directamente A Porfeina Que bueno Que al final En un torneo Tampoco puedes esperar mucho Porque si esperas Te acaba el tiempo Correcto Sí, sí Bueno A ver Yo creo que Óscar Ahora empezará a trabajar Un poquito más serio Un poquito más tal Bueno Tiene que separarse De los codos De Sofian Que son peligrosos Y Sofian tiene Una mayor envergadura Le tira los codos De forma descendente Desde arriba abajo Vamos a ver Que nos da de sí Que nos depara Este segundo asalto Segundo asalto De este magnífico torneo Bien Óscar García Con buenísima Intención Y malísima Y muchísima mala idea Bien Un buen 1-2 Por parte de Óscar García Han entrado las dos manos Fue en todo en giro Derecha Derecha volada Por encima Está mucho más activo Ahora mismo Óscar Parece Que Óscar Desde su esquina Le han aconsejado Lo que estábamos hablando En el descanso Que tiene que estar más activo Buena derecha Buena Buen intento de proyección La verdad es que Sofian Venterrut Se ha mantenido En el suelo Parece que Parece que Quiere pasar a la acción Sofian Venterrut Con el low kick Por parte Otra vez con el low kick Por parte de Óscar García Combate A sus espadas En todo lo alto Óscar García Ha querido Poner El toque de El toque de veteranía En este segundo asalto Pero bueno Parece que Sofian Venterrut Muy bien Buena rodilla Por parte de Óscar Buen cruce De golpes Bien Buen Buenas manos ahora Le piden el giro Sofian Venterrut Lo da Y Óscar García Lo proyecta al suelo Con toda la tranquilidad Del mundo Buena derecha Final del asalto Espectacular Segundo asalto De Óscar García ¿Cómo has visto este segundo asalto, Dani? Bueno, pues he visto a Óscar García Mucho más activo Trabajando Es que es lo que tiene que hacer No podía dejar Que Sofian siguiera trabajando A este ritmo Le corta Le corta Y luego le intenta meter el codo por encima Evidentemente Guiado desde su esquina Por el veterinísimo Luis Lloret Y Óscar García Guiado por Javier Zarca Van a pasar A disputar Este tercer y último asalto De este La segunda Segundo cuarto de final El torneo Homenaje a Nike and Anton Bueno, el high kick Por parte de Óscar García Bien bloqueado Repite Con la pierna derecha Deja un poquito Fuera de distancia Óscar García A Sofian Está siendo muy listo Óscar García A la hora de entrar Y de irse Buen trabajo de rodillas Ahora Buen trabajo de todo Por parte de Óscar Muy buena Muy buena técnica La que ha protagonizado Ahora mismo Óscar García Se está empezando a gustar A sí mismo Sofian Benzerruc Que no ceja en su empeño De tirar hacia adelante Le piden A Sofian Que tire la rodilla Enlace Tuya mía Fuertísimo Un percú Que ha entrado Fuertísimo golpe La verdad es que Han entrado En una guerra De codos Y de derechazos Tuya mía Cada uno mejor Que el otro Es increíble Este combate Óscar ha vuelto A hacer Esa misma técnica Codo en giro Seguido de un high kick Sofian Benzerruc Que no le pierde la cara Increíble La batalla Finaliza Finaliza El asalto Finaliza El combate Y la verdad Tengo que decir Dani Que ahora sí Que los jueces Tienen Un grave problema Más que los chicos Que están ahí arriba Sí, la verdad Que ahora tienen que decidir Este espectacular Combate Con estos espectaculares Luchadores Que han dado Realmente Un recital De Muay Thai ¿Qué tienes que decir Dani? Bueno, bueno La verdad es que han hecho Un gran combate Los dos No sé qué decirte Se pueden decantar Para los dos lados A mí me ha gustado Un poquito más Óscar Porque es por el estilo Que tiene Por la técnica Que tiene tan depurada Pero Sufjan lo ha hecho muy bien Ha metido unas manos rectas Y unos codos El giro Lo han descolocado a Óscar La verdad Sí, quizás Óscar ha estado más completo En el tema del puño y pierna Del cambio de alturas De subir y bajar Y de las combinaciones Pero la verdad es que Sufjan No ha estado Por debajo de él En ningún momento A ese nivel Ha estado a la faga Ha devuelto Todo O casi todo Lo que Óscar le ha tirado Y la verdad es que La decisión es difícil Bueno pues Que ha estado Sufjan Bencerrou Con la victoria En este caso Bueno, podría ser cualquiera De los dos En este caso Ha sido Sufjan Bencerrou Y será Como nos está diciendo El speaker Sufjan Bencerrou El que se enfrente A Andrés Martínez El niño foca En semifinales